Bienvenidos, resolveremos una serie de ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme variado llamados también movimiento rectilíneo uniforme acelerado, una serie de 14 ejercicios. Un señor sale de la posición inicial 400 kilómetros a las 8 horas y llega a la posición final de 700 kilómetros a las 11 horas. Viaja en línea recta con una velocidad constante, se pide tres puntos a trabajar. El primer punto es calcular con qué velocidad se movió y la respuesta me la están pidiendo en kilómetros sobre hora y metros sobre segundos, teniendo en cuenta que como es velocidad constante, el tipo de fórmulas que vamos a utilizar es de MRU. Distancia final sería igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial, lo que necesitamos inicialmente es despejar la velocidad, para ello tiempo final y tiempo inicial que están multiplicando a la derecha pasan al lado izquierdo a dividir. Nos quedaría la fórmula de esta manera y reemplazamos los valores de las variables. Tenemos en cuenta ahora que el resultado lo debemos pasar a metros sobre segundos, un kilómetro corresponde a mil metros, una hora corresponde a 3.600 segundos. Haciendo el reemplazo nos daría que velocidad, reemplazamos el equivalente a kilómetros y el equivalente a segundos, simplificamos nos daría que la velocidad en metros sobre segundos, 250 novenos metros sobre segundos, haciendo la división 27,78 metros sobre segundos. Pasamos a la parte B del problema, nos dicen qué tipo de ecuaciones horarias son las que tenemos que utilizar, las ecuaciones horarias son las ecuaciones de movimiento, como el movimiento rectilíneo uniforme en este movimiento, hablamos de que la velocidad final y la velocidad inicial son iguales, por ende tenemos que la velocidad equivale a 100 kilómetros sobre hora que es igual a 27,78 metros sobre segundos. Ahora vamos a hallar la distancia final recorrida. Para hallar la distancia final recorrida, pues utilizamos la fórmula que corresponde, distancia final sería igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial. Reemplazamos las variables, tenemos x final, la distancia inicial 400 kilómetros más la velocidad inicial, 100 kilómetros sobre hora, el tiempo final 11 horas y el tiempo inicial 8 horas, dándome como resultado que la distancia final fueron de 700 kilómetros. Para hallar la velocidad final utilizamos la fórmula correspondiente y reemplazamos el valor de las variables, dándonos como resultado que la velocidad final corresponde a 100 kilómetros sobre hora. Hallamos el punto C, dice calcular la posición a las 9 horas, a las 9 horas corresponde a un ejercicio, las 10 horas correspondería a otro ejercicio porque esto corresponde al nuevo tiempo final. Para hallar la distancia final, pues lo despejamos de la fórmula velocidad final igual a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Haciendo el despeje para hallar la distancia final, tenemos que distancia final equivale a velocidad final por tiempo final, menos tiempo inicial más distancia inicial. Reemplazamos los valores de las variables y tendríamos que la distancia final corresponde a 500 kilómetros. Ahora vamos a hacer la otra parte de este ejercicio, dice cuando el tiempo final corresponde a 10, pues hacemos exactamente lo mismo, pero el tiempo que vamos a utilizar ahora son 10 horas, dándonos como resultado que la distancia final corresponde a 600 kilómetros. En la parte C del problema, pues nos piden las gráficas. Hallamos la primera gráfica, distancia en función del tiempo, la distancia en kilómetros y el tiempo en horas. La velocidad estaría en kilómetros sobre hora, el tiempo en horas, y la aceleración, kilómetros sobre hora al cuadrado, el tiempo en horas. Hacemos la respectiva tabulación, tenemos la gráfica de la distancia en función del tiempo, la gráfica de la velocidad por ser constante, en 100 kilómetros vemos una línea recta, y la gráfica de la aceleración. Cuando el movimiento es movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que la aceleración es igual a cero. Con esto estaríamos terminando este ejercicio. En el próximo video veríamos el siguiente ejercicio.